Aquella noche Será que estoy soñando demasiado O que me has hipnotizado con algún hechizo raro Y en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo soy satisfecho si te veo Por salen a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Baby Tuve que acostumbrarme Tuve que acostumbrarme Que tus besos no eran míos Y traté de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.